Las bibliotecas de Federico están llenas de seres vivos. Sí, sí, no fue lectura y ahí se queda y vamos a lo siguiente. Se ve que Federico regresa a los libros. De ahí la necesidad de tenerlos bien ordenaditos y clasificados. Ahora bien, cuando la biblioteca ya es copiosa, se vuelve tarea de romanos, no hay tiempo que alcance. Entonces hace años que tomé la decisión de ordenarla, de tenerla clasificada, de podarla y de que yo pudiera ser realmente dueño en el sentido no de la posesión de los libros, sino del mapa, de ruta, de navegación que implica tener una biblioteca. Es como un hijo, ¿no? Hay que mantener siempre un ojo y decir cómo va la vida de mi biblioteca. Porque si descuida uno tantito la biblioteca, la biblioteca entra en decadencia, se vuelven tristes, se vuelven lugares que no tienen sentido. Eso también se siente. Pero entiendo perfecto a Federico cuando dice que el libro es para ser leído. El libro tiene que estar en circulación constante. Estacionado en la biblioteca de alguien, cumple un destino, lo cumple necesariamente. Pero lo ideal es que esté en las manos de alguien que lo esté leyendo. Yo lo que quiero es la utilidad. Si el día de mañana yo no estoy aquí, que esta biblioteca se pueda donar y que pueda ser utilizada por las instituciones de educación para algún fin. Yo le pediría que no deje de escribir, que lo haga y que no deje de tener esa pasión por los libros. Por ejemplo, el último libro para mí es muy significativo, el de Orfandad, que es su relación con su padre. Está escrito con una calidez, con una sencillez, con un cariño hacia la imagen del padre, pero al mismo tiempo con un espíritu crítico que desde luego no hay nadie que no nos hayamos sentido en su lectura identificados con uno de sus pasajes. Me ha tocado en mi vida la fortuna de estar de los dos lados. Entonces, ese encuentro con los libros del otro lado del escritorio me hizo consciente del arte que está detrás de cada una de las ediciones. Quizá el gran maestro en eso para mí fue don Joaquín Díez Canez. Mi padre y don Joaquín ejercieron una enorme injerencia. ¿Por qué? Porque mi padre ya los tenía, los compraba, los veía, los gozaba, pero don Joaquín los hacía. Entonces, bueno, era gozoso don Joaquín de la creación del libro. Con él publiqué varios libros. Y esa posibilidad de estar de los dos lados, pues te incrementa el amor por el libro. Hacerlos, escribirlos y después remitirte a ellos para trabajar. Yo no colecciono, como tú bien lo dices, los libros que tengo, los tengo por algún motivo. Esto me lo debe de haber dedicado Julio Cortázar con su firma para Federico, de su amigo. La verdad no éramos amigos, pero él era muy amable. Y ya después lo traté un par de veces. Lo cual para mí fue estrujante. Un adolescente con el libro firmado por Cortázar. Un hombre muy impresionante en sí mismo, muy alto, con unos ojos claros, una profundidad fantástica, con unas manos enormes. Entonces hablar con él en sí mismo era impresionante. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Una conversación con Fuentes o con el Gabo, con quien estuve amistad. No solo los conocí, hubo una relación de amistad. Y después, ya un día que vino acá a la casa, me pone 100 años de felicidad, tacha soledad. Le dije, es que a mí me gusta mucho Tiempo Mexicano. Beatriz dijo, sí, a mí también. Entonces me dice, a ver, tráete Tiempo Mexicano. O sea, ¿qué Tiempo Mexicano me puso? A Federico y Beatriz, que le siguen dando vida a este viejo libro. Su cuate, Carlos Fuentes. Pues verlos en casa, comiendo, platicando, se le olvida a uno lo que está detrás de cada uno de ellos. Entonces a mí me gusta separar el mundo, digamos, personal, privado, del personaje. Porque si no, termina uno minusvalorando al personaje porque lo conoce uno mejor o de cerca. Federico debe haber tenido entre 37 o 38 años cuando fue nuestro maestro. Era una pluma valiente en un momento en que era muy difícil, por ejemplo, hablar del presidente de la República y de otros temas. Y quienes tomamos su clase, lo que estábamos buscando, pues era esa pluma valiente que se leía en la jornada en ese momento y en la jornada semanal. Lo que encontramos en la primera clase fue otra cosa. Fue un profesor con una chaqueta de gamusa, con zapatos de goma, que venía con la mano metida en la chaqueta, protegiendo un libro. Y al entrar dentro de la dinámica de la clase, lo primero que nos dijo es, ¿ustedes saben qué es un libro de bolsillo? Y lo que sacó en ese momento Federico fue lo que da nombre a los libros de bolsillo. Un pequeño ejemplar de utopía de Tomás Moro, en el que se utilizaba para transportarlo, cuando no podías llevar tus bibliotecas como ahora las llevamos en un Kindle o en un iPad. Y nos empezó a mostrar el libro de Moro y te puedes imaginar la sorpresa. Lo que estábamos pensando es que íbamos a hablar de la coyuntura política, de los asuntos de la semana y nos llevó a un viaje absolutamente fantástico para entender que los libros de bolsillo eran la única forma de transportar el conocimiento y el conocimiento irreverente, como lo había sido en su momento el libro de utopía a lo largo del mundo. Era el vehículo para transitar, para llevar a otros lados ideas. Ese es Federico. No, porque es un impedimento serio. La lectura es un momento de recogimiento y el mundo que hemos creado es un mundo que de alguna manera nos agrede. Está todo el tiempo mandando los mensajes. Basta con ver las pantallas de televisión en los restaurantes, que se cuentan por decenas y que impiden que los seres humanos se comuniquen porque están atrapados por la pantalla. Entonces yo creo que además de fomentar el acercamiento al libro, habría que revisar por qué no tenemos más lectores profundos de esos que nos encantaría tener. Y creo que Federico lo que es es un extraordinario puente entre el amor por este objeto y sus características y una nueva generación que ya se relaciona con la información, la data y el conocimiento a través de las redes sociales. La preocupación de Federico cuando escribió Alterados en muchos sentidos es que ese puente no se rompiera. Que siguiéramos entendiendo que el libro cabía en el siglo XXI, como tienen que caber también otras fuentes de información, conocimiento y diseminación de las ideas, pero que tienen que coexistir. Para mí Federico es un puente entre un mundo que parece estar desapareciendo, yo creo que no va a desaparecer, a lo mejor porque me ha convencido Federico y su amor por los libros, con una generación que ya no encuentra en el objeto en sí mismo muchos de estos atributos. ¿Cómo no ser amigo de alguien que ama lo mismo que yo? Para empezar. Pero aparte de eso es un hombre cordial, es un hombre sabio. Como dije, conversar con él me parece prácticamente siempre aleccionador. A veces nada más nos divertimos, pero también divertirse es aleccionador. Y haber metido mano en sus libros con su total venia, con su total confianza, es una experiencia que valoro mucho. Eso va cimentando bases para una relación duradera y para una amistad. Es una persona que sabe que tiene algo que decir, ¿cómo la tiene que decir? Y la dice muy bien. En eso es un espíritu mucho más abierto a la posibilidad de transmitir algo a través de los libros. Este homenaje a Federico, autor de casa, que ha sido su editor, pues me llena de contento. Y por qué no decirlo también de orgullo. Mira, es un reconocimiento muy especial porque Federico es muy discreto en lo que se refiere a su biblioteca, a los libros que ha ido juntando y atesorando por años. Y que de pronto se haya roto el silencio sobre este amor tan profundo que tiene por el objeto, por lo que contiene, por lo que describe, creo que es un reconocimiento extraordinariamente justo a Federico. Primero me da muchísimo gusto por dos razones. Primero por la Universidad de Guadalajara, por la Feria Internacional del Libro. Han acertado completamente en la persona a la que le han otorgado el reconocimiento este año. Luego por Federico, porque es un reconocimiento no solo a él como amante de los libros, sino a toda una labor alrededor de los libros. Creo que en este año sí cumplen con el cometido y aceptaron muchísimo más que el año pasado. Es una persona que se lo merece, que se ha dedicado a los libros, que aparte tiene una relación muy cercana y un tema con ellos desde pequeño. Y da muchísimo gusto que este reconocimiento caiga en él. Al final es un rebelde que se dedica a liberar información y conocimiento para que todos podamos acceder a ella. La Feria del Libro es un orgullo nacional. Sus fundadores tuvieron una gran visión. Hoy en día decimos muy fácil, es la versión 30. Pero cuando nació era un experimento. Un experimento en un país en donde se decía que se lee poco, en un país en donde se decía que los jóvenes no leen. Y cada vez que vamos a la Feria del Libro decimos, los mexicanos podemos hacer las cosas muy bien. Así es que desde aquí mis felicidades a los fundadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!